Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, leíbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios mío, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados, y los aborrezco, porque al pecar, no solo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí, a ti sumo bien, y digno de amor por encima de todas las cosas. Por eso, propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante, y huir de toda ocasión de pecado. Amén. San Isaías, profeta, ruega por nosotros. Vayan, rápido, mensajeros, al país de gente alta y morena, cuyo pueblo siempre ha sido temible, a la nación vigorosa y conquistadora, cuya tierra está surcada por ríos. Ustedes, habitantes del universo, y pobladores de la tierra, miren esta bandera en lo alto de los cerros, y escuchen el sonido del clarín, porque así me ha hablado Yahvé. Me he quedado mirando y sin moverme, ahí donde estoy, así como pesa el calor cuando hay mucho sol, o como se detiene una nube blanca en un día de ciega. Pues antes de la vendimia, después de que haya florecido la viña, y cuando comiencen a aparecer los granitos, podaré los sarmientos con las tijeras, y arrancaré o cortaré los racimos. Y quedarán a merced del ave de rapiña, de los cerros, o de las fieras salvajes. Los buitres estarán sobre ellos en el verano, y las fieras salvajes en el invierno. En ese tiempo, el pueblo de gente alta y morena, ese pueblo siempre será respetado. La nación vigorosa, cuyo territorio está surcada por ríos, le llevará regalos a Yahvé de los ejércitos, al lugar de su nombre, al cerro de Sion. Hacemos nuestra petición. Así sea. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Dios te salve, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Isaías, profeta, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.